...reaccionando a nuestras cosas destrozadas. Escúchate, algún día cuando cumplamos 60 años todos, nos reunimos todos y nos hacemos un vídeo reaccionando a cosas de Karmadam. Ya ves, ¿eh? Eso sería guau. Y tú, ¿una pregunta? ¿Karmadam se peta o se deja esto abierto que se pula? Escúchate, algún día cuando cumplamos 60 años todos, nos reunimos todos y nos hacemos un vídeo reaccionando a cosas de Karmadam. 30 niveles. 30 niveles. ¡A lobo no oscuro! ¡A lobo no oscuro! ¡A lobo no oscuro! Con un nuevo vídeo de Carpalán Y hoy nos encontramos con un episodio Cuánta vena Increíble Y es que os voy a enseñar tantas cosas La verdad os voy a enseñar tantísimas cosas Así que bueno, vamos a ver Queridos suscriptores Queridos... No, queridos... ¿Qué se llama queridos suscriptores? ¿Qué es? No, jamás como �amb vaig generar... Él es su wird... Él es suja sent dana e repre домas, Y es su vida No, jawas como que viene. Dos propios... ¿Qué días de animación... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!